Se desprende de mí Un todo sideral Consciente con luz de algarroba Se despertó por fin En este atardecer Un fuego quemando la sombra Siluetas que se van Transmutando el saber De ayeres que en hoy Se transforman Y en este sin saber Si estoy o no estaré Me entrego a la aquí y a la ahora Se reveló el color Llamado de la flor Su almita se expresa En sus hojas Y en esta evolución Presiento iluminar A seres sensibles Que asoman Y el tiempo se ubicó Se expande en tu interior La vida y la muerte una sola Y en este sin saber Si estoy o no estaré Me entrego a la aquí y a la ahora En esta evolución En esta evolución En esta evolución